¿Qué es el tobogán? Con la tecnología, con lo que sé. Pero por otro lado también la posibilidad de que aún tenemos esperanza y tenemos fantásticas personas que piensan, hackean, están viendo posibilidades nuevas. ¿Tenemos posibilidad de sal? ¿Debemos de ser optimistas? ¿O esto es un tema que ya hemos perdido el control? ¿La máquina tendrá autonomía y acabará teniendo pensamiento propio? Vamos a debatir en eso. Bueno, en realidad yo tenía una presentación sobre ese tema, pero la voy a guardar para la próxima visita. Porque la semana pasada estuve en Bogotá e hice para empresarios una charla sobre algoritmos. Y sobre Google y sobre... la charla se llamaba... del poder de los algoritmos a los algoritmos al poder, ¿no? ¿Optimismo o pesimismo? Yo creo que ni optimismo ni pesimismo. Nosotros lo llamamos tecnorrealismo. Tecnorrealismo. O sea, los desafíos son muy grandes. Los problemas son realmente muy brutales. No sé si peores o mejores que hace 50 o 100 años. Supongo que la gente de cada época está atravesada por las mismas cuestiones, ¿no? Vamos bien, vamos mal. La crisis es terminal o es de reinvención. Así que permanentemente hay este tipo de cuestiones. Pero a mí me parece que... donde yo quiero llevar la atención es a un par de temas que me parece que son cruciales. Uno es la complejidad. Esta es una sociedad muy compleja. Y yo creo que es mucho más compleja que hace 50 años atrás, que hace 30 años atrás. Muchísimo más compleja. ¿Y eso es grave o no es grave? No, eso es bueno. Es bueno porque cuanto más complejo sea algo, más desafío implica. Lo que pasa es que implica un desafío para el que no estamos preparados culturalmente, educativamente, socialmente. Y ustedes tienen el mejor ejemplo, es la evolución de España en los últimos 50 años. Yo he venido por primera vez a España en el... acá vine, a Barcelona. La primera vez que vine a España fue en el 69. Yo vivía en París. Y bueno, París... Piense que en el año 69 París estaba en un momento creativo como solo hubo dos momentos en la historia del siglo XX, ¿no? La década del XX y la década del 60. París era Foucault. Yo estuve de profesor a Foucault en Bancen. París era Deleuze, París era Lacan, París era Estructuralismo, París era... Y España era la oscuridad absoluta, ¿no? O sea, llegaba a Barcelona... No sé quiénes de ustedes habrán nacido a fines de los 40, pero... Barcelona en el año 69 era un pueblito. Lloré del mar. Era una cosita así, que tenía dos casitas que se estaban construyendo recién. No había alemanes, italianos en esa época. Y uno tenía como un súper contraste, ¿no? Bueno, después pasó en España lo que pasó. Entró a la Unión Europea en el 86, vinieron los Juegos Olímpicos del 92. Y Barcelona se transformó en la capital europea del diseño, y qué sé yo. Y España vivió un sueño, ¿no? Que explotó, una burbuja que explotó mucho antes del 2008. Probablemente la España de los 90, ¿no? De la movida, del pasotismo, fue la España más dinámica que había. Porque era una España que se reinventaba, que se sentía europea, que era... Y después se achanchó. Se consideró que eso, que era excepcional, era una cosa como que iba a durar indefinidamente. Y ahí se empieza a añorar, ¿no? Los 90, los 2000, como inevitables y como... Y era una construcción social, cultural eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos frente a desafíos otra vez. Y el desafío cada 20 años viene y uno se renueva, etc. Y a mí me parece que hay algunos síntomas ahora de reactivación económica, ¿no? Pero más allá de eso es ver qué pasó en estos últimos 20, 30 años para que no se repita. Y yo no lo digo como observador incauto. Yo soy argentino. Bueno, ser argentino es una cruz mucho peor que ser español. Es mucho más grave. Porque Argentina cada 10 años tiene un cataclismo. Ustedes tienen uno cada 30 años o cada 50. Nosotros cada 10 años en Argentina se termina todo. Dicen que no hay ciclos económicos en Argentina, hay ciclones económicos. O sea, cada 10 años vivimos una situación terminal gravísima en este momento. Esto es probablemente la peor que estamos viviendo en muchísimas décadas. Y entonces, bueno, eso de la reinvención, estamos muy entrenados, ¿no? En eso de vivir, creer que tocamos el cielo, caer al piso y volver a reinventarnos, etc. Entonces, yo no creo que haya nada inevitable en todo esto. Pero creo que es una llamada de atención muy poderosa para moverse. Yo no puedo entender cómo hay rectores universitarios o decanos universitarios que siguen dejando que todo sea igual. Que los programas curriculares sean más o menos los mismos que hubo hace 5 años, hace 10 años, 15 años. Que las clases tengan la misma duración. Que los profesores sean los mismos durante 20, 30 años. Que digan las mismas cosas con los mismos programas. Que la bibliografía que se use casi siempre... Más allá que hay que leer los clásicos, obviamente. Porque son los clásicos, son el canon, ¿no? Como dice este... Bloom, Harold Bloom. Pero es un momento de demanda extraordinaria. Es un momento de cruce, de fertilidad, de perspectivas, de lecturas, de autores, de fenómenos, de cuestiones. Está todo cerca. O sea, China, que es el mundo que viene o el mundo diferente. Ustedes lo tienen a 12 horas. Pekín está a 12 horas de Madrid. Buenos Aires está a 12 horas de Madrid. Yo iría a China, yo iría a Pekín, no iría a Buenos Aires. Si estuviera en Madrid. Y está acá nomás. Pero nadie sabe lo que pasa en China. Uno ve los diarios de estos días, ¿no? Y son cosas terribles. Vemos lo del Estado Islámico, vemos Ucrania. Vemos cuestiones... Ucrania está acá nomás, porque el Estado Islámico está un poquito más lejos. No mucho, ¿eh? Está a 6 horas de acá, lo del Estado Islámico. Está todo muy cerca, ¿no? Y es como que no nos interesa. No nos preocupa. Tenemos otras preocupaciones. Yo creo que es un momento histórico realmente fantástico. Pero como para el tipo Lázaro, ¿no? Levántate y anda. Ándate a Benidorm a pasar las vacaciones allá. No, simplemente dos preguntas. Una si es o si... No se oye el micro. Si usted ve una mera coincidencia, como ha comentado antes, que en el año 69 comenzó la carrera espacial y a su vez la creación de Internet como mera coincidencia o como ya un intento por parte de algunos gobiernos de controlar el mundo, la carrera espacial a nivel vía satélite e Internet a nivel microscópico. Bueno, si era una conspiración, le salió mejor lo de Internet que lo de la carrera espacial, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque pensá que la computadora que manejaba la Zapolo era un Apple II. O sea, una computadora que con eso no haría hoy ni un programa de Lego, ¿no? Y sin embargo esas computadoras y mucha ayuda humana hicieron que llegáramos a la Luna. Si uno mira la tecnología de la NASA de esa época, era de juguete. Uno tiende a pensar que en realidad no fueron a ningún lado, ¿no? Que está todo filmado en Hollywood. Porque con esos equipos que tenían, esos aparatitos, es como que no fueron a llegar a ningún lado. Había mucho osadía, había mucho riesgo en eso, ¿no? Había mucha apuesta. Aparte había una cosa de identidad nacional en juego. El Sputnik, que los rusos le ganaron la carrera espacial, etcétera, ¿no? El caso de Internet es muy diferente. Los orígenes de Internet tienen orígenes contraculturales, muy fuertes, muy fuertes. Hippies, Jesucristo Superstar, Gear, ¿no? El Flower Power, todo ese tipo de cosas. Tienen un poder inspirador muy grande de Internet. Los primeros investigadores que crean Internet, muchos de ellos son hippies, y no estoy hablando solamente de los 60, todavía en los 80. Cuando Apple se crea, Wozniak, por ejemplo, Steve Wozniak, que después se va de la compañía, ¿no? Muy enojado con Jobs, etcétera. Como se puede ver en la biografía de Isaacson, muy interesante la biografía de Isaacson sobre Jobs. Hay todo un origen contracultural, una liberación de information, wants to be free, decían los tipos, ¿no? Y hay una tensión muy fuerte, porque en los orígenes de Internet hay como dos líneas. Una línea más vanguardista, hippie, libertaria, y una línea más corporativa, negocio, business, etcétera, que se traduce en algo así como Apple por un lado y IBM por el otro, ¿no? Aunque después se cruzan muchas veces. Y hoy esa parte libertaria se ve en Internet con los Creative Commons, se ve con el software libre, se ve con los hackers, se ve con muchas startups, y lo que uno termina viendo es como una convivencia, una convivencia de la parte más libertaria con la parte más corporativa. Pero está fuerte y la tensión es como van y vienen, ¿no? A veces son muy fuertes los corporativos y los hippies quedan abajo, ahora suben más los hippies y los dos quedan afuera. Y el 69 tiene que ver básicamente con que fue una época muy creativa. O sea, insisto, ¿no? Es muy importante, para entre todos estos fenómenos de la tecnología, tener una visión histórica profunda, analítica, muy potente, muy potente. Hay un autor inglés que acaba de sacar un libro traducido en castellano que se llama Peter Watson. Y este Peter Watson sacó... ¿A ver? Yo le saco fotos a los libros porque creo como los indios, que si le saco las fotos, se las tapa, después no hace falta leerlos, ¿no? Porque uno más o menos vio la tapa, ¿no? Y este... No, le saco las fotos, las tapas porque son muchas y uno se olvida y... Pero, por ejemplo, este Peter Watson tenía un libro sobre la historia de las ideas en el siglo XX, que era muy potente y vi que habían traducido uno de él, nuevo, acá en todas las librerías, que es muy valioso también. Saqué tantas fotos de ayer que... Uno de filosofía de Asterix, pero esa es otra cosa. Asterix con los filósofos, pero ese es otro tema. Ah, les recuerdo... Pueden ir al Nacional. ¿Conocen el Nacional? Es un lugar increíble. Él no lo conoce. Tiene que ir. Bar de copas en Paseo de Grafio. No, pero está buenísimo. Ah, la última revista Esquire. Lo que sé de la vida. Está fantástica. Bueno, no sé, no lo encuentro. Pero, digo, el tema este de la historia me parece muy potente. Si queremos saber cómo siguen las cosas, tenemos que ir para atrás y ver la historia, ¿no? Y la historia de tecnología y de información es muy curiosa porque es mucho más sutil de lo que uno cree. No es un camino directo, es un camino sinuoso, donde hay buenos y malos, gente que le interesa a la gente, gente que le interesa al negocio, y de bolsillo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Tienes varias, digamos. A mí me preocupa mucho dónde queda un poco la libertad de los individuos. No sé si somos la última generación que nos hemos creído, quizás. Un poco libres, ¿no? Frente a ese ofrecimiento constante que nos hacen desde Internet de formas de pensar, de qué querer, qué desear. O sea, es que el acceso a una información no dirigida para los que además tecnológicamente andamos por la superficie me parece muy complejo. No sé si de cara al futuro acabaremos completamente llevados por el camino que nos interese llevar a las grandes corporaciones, ¿no? Es que es muy difícil pensar de una forma un poco alternativa. Si no se es además alguien muy intelectual o muy leído, no sé. Bueno, alguien te diría, ¿viste? Que siempre te podés desconectar, ¿no? Te podés ir a los Pirineos, ¿viste? Te podés ir a Albania o a Mongolia. Pero más en serio lo que decís es interesante en el sentido de que siempre hay un filósofo argentino que se llama Mario Bunge que tiene como 90 años es un tipo brillante se fue a Canadá hace muchos años tiene alguna fobia, ¿no? Detesta el psicoanálisis y detesta Foucault dice que Foucault es un charlatán bueno, pero es argentino, ¿viste? Siempre tenemos así alguna fobia y él cuenta en una autobiografía que se vende por acá que está buena, ¿no? Que lo invitaron a China en el año 80 y que bueno, no quiso ir a China no podía pero finalmente fue en el 2011 entonces fue a dar unas conferencias en Pekín y fue a dar unas conferencias en otro lado y qué sé yo y que lo atendieron muy bien y que como él es tremendamente antimarxista les decía a los chinos che, pero ustedes chinos son unos genios porque, miren si querés saber lo que pasó en China hay una foto increíble en internet, ¿no? donde muestra cómo era Shanghái en el año 1990 hay una zona en Shanghái nueva que la zona vieja de Shanghái se llama el Bund donde están los bancos qué sé yo y enfrente había una zona vacía que se llama Pudong y en ese Pudong había una nada más que una antena de una televisión, etc. había eso, ¿no? y la foto te muestra en el año 90 hay eso hoy en esa zona hay un skyline de 50 edificios uno más espectacular que el otro tres de más de 100 pisos y todo se construyó en 10, 15 años ¿no? entonces el tipo les dice pero miren ustedes tienen Shanghái tienen esto pero tienen un área que es muy mala en China dice la filosofía los títulos chinos ¿viste? la filosofía ¿no? ¿cómo la filosofía? sí, dice porque ustedes tienen una cosa que es no les decía así ¿no? porque él era cuidadoso pero como una berretada una cosa horrible la filosofía dialéctica es una porquería y dice porque está basada en el conflicto y para mí dice como occidental la filosofía el motor de la historia no es el conflicto el motor de la historia es la combinación entre conflicto y consenso conflicto y consenso es el ida y vuelta si yo enfatizo el conflicto en la lucha de clases que yo termino destruyendo todo si yo enfatizo el consenso pasa como en España la gente se da chancha y explota todo por aburrimiento y por desidia y por dejar que los políticos manejen todo y bla entonces el juego interesante de la dialéctica es entre conflicto y consenso conflicto y consenso entonces lo que vos decís nosotros corremos el riesgo de perder la identidad la personalidad que tenemos sí y no dependerá o sea el factor de resistencia no es cultural solamente es psicocultural el chico nace resistiéndose y van a ver en todas las épocas de la historia en todos los lugares puede ser que los domestiquen más o menos pero el chico es el chico que dice no luego lo querés llegar para acá no y no y no y la domesticación es un juego donde vos tenés que llegar a cierto consenso pero no al achanchamiento entonces las tecnologías el gran hermano de Orwell no va a ocurrir nunca porque siempre va a haber gente que se revele el problema es que a veces se revela demasiado tarde es bueno que se revelen muchos hoy y no pocos mañana y para que se revelen muchos hoy revelen con B larga y con B corta lo que tenés que hacer es cambiar completamente la matriz formativa educativa que hay hoy ese es el asunto pero y no esperar que te lo cambie el sistema formal porque en las casas las madres siguen teniendo y los padres tienen tanto poder como siempre entonces mirá esto es una infidencia pero me lo dijo Escolari ayer porque Escolari tiene muchos problemas con el hijo mayor que es rebelde pero peor es la hija menor es más rebelde todavía entonces la hija tiene 14 años y lo único que le interesa es el manga entonces va a las convenciones de manga se disfraza con los de manga y como se enteró que Escolari el año que viene va a ir a Japón dice yo voy a Japón con vos papá porque yo tengo que ir a la fuente del manga y encontrarme con los japoneses que saben los del manga bueno Escolari está ahorrando plata para ir así que a lo mejor te pide algo para irse a Japón con la hija manga y el chico era muy rebelde y repitió un año y estaba muy molesto dice papá ¿sabés que nos enseñan la escuela? dice ¿qué tenía la escuela? dice nos enseñan las capitales de los países en un mapa en papel y hay que aprender todo de memoria ¿y a vos te interesa eso? no no me interesa pero dice me interesa los simuladores de vuelo y entonces como le interesaba mucho Carlos le compró un simulador de vuelo profesional que tiene en la casa entonces el chico sabe no solamente las capitales de los países los aeroportos alternativos los lugares donde podría decir el avión para acá y para allá los tiempos de vuelo las distancias sabe mil veces más geografía que la que le quería enseñar en la escuela pero ¿por qué es significativo para él? porque no es repetir como un loro lo que le dice la escuela o el trabajo o los familias lo que sea ¿no? entonces esto lo trabajó muy bien Joan Ferrés de la Pompeu Fabra ¿no? Joan Ferrés escribió un libro hace poquito que se llamaba La educación como industria del deseo y acaba de sacar otro libro más nuevo todavía está en Gediza que se llama El cerebro emocional y la pantalla entonces mostrando cómo las neurociencias están permitiendo una nueva forma de aprendizaje entonces si vos conectás ¿viste? Escolari el hijo de Escolari la hija de Escolari Japón el manga el simulador de vuelo etcétera te da un panorama riquísimo y te dice que tus peligros no van a pasar en la medida en que haya padres como Escolari o como Poder Ser Vos o otra gente que entienden finalmente que la escuela es un rito entonces en la medida que no podemos terminar con la escuela juguemos al rito de la escuela pero lo significativo no pasa en la escuela es una pena ojalá que fuera significativo la escuela ojalá que fuera significativo el trabajo ojalá que la gente pudiera trabajar todos en lugares donde sienta que está dando lo mejor de sí y que la institución está tomando eso y lo potencia pero eso depende de todos nosotros de que cada uno pelee en su lugar y si la escuela no hace lo que uno quiere hacer vaya y proteste y le muestra a la profesora nosotros en la escuela que estamos haciendo nosotros estamos recogiendo el deseo de los chicos pero muchas veces se encuentra el deseo de los padres porque los padres a lo mejor quieren que el chico aprenda las capitales de Europa de memoria y que saca una buena nota en el PISA y que conozca una buena persona que tenga mucho poder para que cuando termine la escuela lo contrate alguien importante básicamente las escuelas lo que hay es tráfico de influencias que no se llama así pero funciona así ahora alguna vez a vos te van a lavar la cabeza no en la medida que vos no quieras que te la laven y en la medida que te des cuenta que internet tiene ventajas increíbles porque vivir sin internet es prácticamente imposible o no es deseable no es interesante un mundo sin internet pero lo más interesante es domesticar internet la tecnología es muy simple o vos la domesticás o ella te domestica hay un libro de Sharon Lanier ese es muy importante consíganlo ese libro programar o ser programado programar o ser programado el mejor antídoto para conservar la libertad que vos estás diciendo es que todo el mundo sepa algo de programación porque si no sabes algo de programación te van a programar nos están programando permanentemente de Google te programa Facebook te programa Twitter te programa o porque cambian la interfaz porque les conviene a ellos o porque te ponen basura que a vos no te interesa o porque tal cosa ellos te están programando entonces la única forma de contrarrestar la sociedad programada es que uno aprenda a programar en el sentido literal y metafórico a veces más en el metafórico ¿no? porque no es que vos te vas a hacer un programa y te vas a... ¿cuántas escuelas cuántos sistemas educativos del mundo insisten en que van a hacer un Facebook educativo? hay países que han dedicado millones de dólares los han tirado ningún Facebook va a ser mejor que el Facebook ningún Facebook educativo va a cautivar nunca a nadie pero los países van entonces hacemos un Facebook entonces que en vez de poner mujeres desnudas vamos a poner mapas ¿qué mejor mapa que una mujer desnuda? ¿viste? o sea recorrer ese mapa que no tiene equivalente dice no pero nosotros vamos a hacer tal cosa no sirve la educación nosotros hicimos varios experimentos ¿no? hay que estar donde están los chicos donde están los chicos en Facebook entonces escribimos un libro búsquenlo un PDF que se llama el proyecto Facebook y la post universidad un PDF completo de telefónica que hicimos un experimento pusimos a todos nuestros alumnos de la UBA a trabajar en Facebook y ahora hicimos algo parecido en YouTube hicimos el proyecto YouTube en esta en esta página que teníamos acá van a encontrar todo eso cateradatos.com.ar había otras preguntas por ahí a ver sí dale yo no tengo problema como vos dices creo usted que el Big Data unido al desarrollo del conocimiento del funcionamiento del cerebro humano puede llegar al control por el poder de la población incluso bueno esas eran un poco las tesis de Orwell y de Huxley de Big Brother eso en el terreno especulativo en el terreno real eso fue la Alemania nazi sin estas tecnologías y es interesante y bien complejo el fenómeno alemán ¿no? hay un un libro del siglo XXI son como 20 o 30 tesis diferentes acerca de de Hitler de cómo fue Hitler posible hay gran discusión los alemanes creían en Hitler apostaban a Hitler fueron fueron engañados por Hitler hay un espíritu alemán hitleriano en fin una serie de cosas bien potentes ¿no? porque lo más parecido a este aprendiz del hachicero que estás hablando vos fue la Alemania nazi los italianos no porque los italianos son graciosos ¿no? los alemanes decían lo peor que les podía haber pasado es tener a los italianos de aliados ¿viste? aunque fue trágico por supuesto Mussolini y todo eso ¿no? pero en el caso como experimento social hay varios ejemplos en la historia otro ejemplo de totalitarismo así fanático enseguecedor fue Pol Pot eso fue fascinante Pol Pot fue la experiencia más radical en la historia de la humanidad de control totalitario Pol Pot hizo tres cosas que no hizo ni Hitler hizo eso primero que hizo Pol Pot fue vaciar las ciudades vaciar las ciudades mirá que experimento potente no las dinamitó pero las vació sacó a toda la gente de las ciudades y las mandó al campo el segundo experimento que hizo fue eliminar la plusvalía en los campos donde llevaron a la gente que eran todos urbanos que nadie sabía hacer nada hizo que la gente cultivara menos que el nivel de subsistencia supone que sean 3500 calorías diarias bueno ellos ponían 2500 calorías diarias para que la gente estuviera débil para que la gente estuviera dependiente etcétera en el medio hizo que los hijos mataran a los padres por diferencias ideológicas etcétera y la otra cosa que hizo fue eliminar el dinero o sea eliminas las ciudades eliminas el dinero eliminas la plusvalía o sea prácticamente volvés a sociedades precapitalistas que ni siquiera había trueque brutal eso en que terminó varios millones de muertos hasta que Vietnam se cansó invadió Camboya le dio una patada a Pol Pot y todavía ahora están matando a alguno ajusticiando a alguno de los pero porque fue interesante lo de Pol Pot porque fue un intento radical de modificación de la matriz civilizatoria que si eso no es el control de pensamiento que es eso y falló fracasó no pudo ser porque Pol Pot vivía en un contexto donde hay gente que tiene más poder y decide que esto funciona o no funciona en el caso de internet internet vieron que hablaba de 9000 millones de máquinas pero internet en realidad está basada en 13 servidores que se llaman A, B, C, D bueno esos servidores de esos 13 servidores 10 están en Estados Unidos y 3 están en el norte hay uno en Japón uno en Noruega otro no sé dónde esos servidores tienen las bases de datos de todas las direcciones del mundo cuando nosotros mandamos un mail o cuando más divertido cuando nosotros pedimos una página web las páginas web no existen físicamente uno cree que ve una página pero no existen las páginas las páginas son direcciones electrónicas que ahora todas se forman on demand en el momento que vos pedís la página se construye la página porque ya no existen más páginas estáticas son todas páginas dinámicas todas las páginas en realidad son bases de datos entonces no existe la página no es como la televisión que yo prendo un canal y veo eso en realidad todo internet funciona bajo la base de mails eso es interesante son mails son pedidos yo le pido armarme la página y me construye la página todas las direcciones del mundo están guardadas en estos 10 servidores 13 servidores redundantes si yo apago los 13 servidores se termina internet no hace falta apagar los 13 servidores porque muchos son redundantes supongamos que puedo apagar 4 o 5 hubo intentos se llaman ataques cibernéticos de denegación de servicio de apagar los servidores nunca se pudieron apagar más de 2 o 3 al mismo tiempo y ahora casi ninguno porque están mucho mejor protegidos pero en realidad internet es una base de datos de direcciones el que tiene esa base de datos de direcciones tiene internet ¿se puede apagar internet a nivel de país? si se puede se hizo en Egipto primer ejemplo en la historia se pudo hacer en Egipto porque Egipto tiene pocos proveedores main providers tiene 5 nada más si yo apago la llave de los 5 yo apago internet eso fue durante la primavera árabe Egipto apagó una semana y tuvieron que prenderlos porque se terminaba la economía egipcia porque los servidores no discriminan entre protestas y negocios ¿viste? por lo menos en algún lugar se junta todo entonces lo que vos decís el control etcétera técnicamente un gobierno puede controlar pero fíjate Estados Unidos por ejemplo uno puede apagar la internet egipcia a lo mejor la española también habría que ver cuántos proveedores hay acá la que no puedes apagar nunca es la norteamericana ¿por qué no puedes apagarla? porque hay 25.000 proveedores de servicios de primer nivel entonces es imposible apagarla ni el gobierno de Estados Unidos podría apagarla entonces la posibilidad de controlar es muy dudosa y aparte insisto de vuelta la tecnología va por un undernivel la psicología humana va por otro a la gente no le gusta que la controle por suerte Hola buenas tardes una pregunta usted cree que comentaba las bibliotecas quedan desfasadas ante esas posibilidades de contenidos cree que los contenidos eran libres indefinidamente esa eso no sé leí hace poco que que Google movía sus sus servidores a Alaska para que se mantuviesen refrigerados ¿no? pues un poco ese colapso ¿no? de exabytes que quizá o sea estaba comentando un poco también mezclado con la la digital dark age ¿no? el hecho de que cada vez por ejemplo no sé pasaron desde las tablas de los cassettes a los CDs ¿no? a los poco ese acceso ¿no? se va limitando ¿no? este momento en el cual vivimos al cual parece en que realmente esos 30 millones de títulos no todo el mundo tiene acceso ¿no? hasta qué punto eso ¿no? será libre ese acceso ¿no? gracias bueno ¿dónde está Nuria Shopis? ¿está por acá o ya se fue? porque dice que se iba a la facultad a ritos dice acá miren después de escuchar me voy a la universidad a impartir unos cuantos ritos dice en la casa de Dios un momento se fue ya había estado sintiando el tema de ayer vi uno de los libros a ver yo creo que todas estas cuestiones hay que hacer lo más contraintuitivos posibles para mí el valor de lo contraintuitivo es importante suponete siempre se habla en contra de las ciudades ¿no? y todo el mundo dice que horribles son las ciudades está llena de gente me pisan ¿viste? lo bueno es el campo me voy al campo me voy a al lugar donde estás desconectado me conectás con la naturaleza etcétera está bueno ir al campo ¿no? tenés una casita una masía por ahí o te vas a la playa pero yo creo que la mayoría de la gente que vive en las ciudades les gusta vivir en las ciudades no saben que les gusta pero les gusta eso es interesante hay estudios sobre la diferencia entre saber lo que te gusta y estar viviendo cosas que te gustan la gente no sabe que le gusta la gente no sabe que le gusta trabajar una investigación ahora mostrando que la gente se siente más feliz trabajando que en el tiempo mucho más feliz trabajando porque el trabajo tiene orden tiene sociabilidad tiene contacto tiene diferencia que se yo que en sus casas o en el hobby o lo que fuera ¿no? entonces el tema este de la libertad que vos decís del acceso libre el libro que vi ayer se decía ¿por qué Marx no se preocupó por los derechos de propiedad? buena pregunta ¿no? así ¿por qué Marx no se preocupó por los derechos de propiedad? y sobre el tema del acceso libre y etcétera ¿cuántos libros hacen falta para que uno sea una persona libre? ¿cuántos libros no están protegidos por el derecho de autor? entonces uno puede decir bueno el derecho de autor ahora hace 75 años 95 años depende de los países ¿no? entonces uno podría vivir sin los libros que se publicaron los últimos 100 años sería gravísimo ¿no? porque quiere decir que todo lo que hicimos los últimos 100 años es medio al cuente yo creo que sobran libros o insumos o recursos o cuestiones dando vueltas por ahí como para que uno sea libre estaría está bueno que todos los libros fueran libres pero es el tema de la economía de la publicación y no sé cuándo se conseguirá que todos los libros fueran libres y también no es no es muy gracioso que uno no tenga acceso a las cosas que hay acá porque ustedes ya se acostumbraron mal ¿no? pero les puedo asegurar que todo lo que tienen estas librerías de acá en América Latina no tiene ni el 50 ni el 30 ni el 20% de lo que hay acá y la gente es más o menos libre allá ¿no? y no la pasan tan mal no la pasamos tan mal entonces el tema del acceso libre creo que hay que inscribirlo en esta cuestión ¿qué obras son significativas? uno podría hacer una cosa muy diferente ¿no? suponete que el gobierno o un ente regulador o unas bibliotecas que ellos decidieran que el 10% de todo lo que se publica tiene que ser libre no estaría mal ¿no? porque pondrías un impuesto del 10% al otro 90 y ese 10% quedaría tenés problemas de quién seleccionaría qué es lo libre o qué es importante o no pero se podría hacer en América Latina por ejemplo los gobiernos compran libros y los regalan México regala 300 millones de libros por año a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias entonces por más que exista derecho de autor que podemos cuestionarlo por más que exista copyright que podemos cuestionarlo etcétera la cantidad de información que hay es tan brutal y en internet lo que hay de acceso es tan monstruoso que no creo que sea un gran problema de fondo a mí toda esta cuestión de discusión del software libre y el copyleft y todo eso me parece buena la discusión pero no soy fundamentalista no digo mirá si no es todo libre nosotros estamos fritos no estamos nada fritos tenemos millones de posibilidades de acceder a muchas cosas y de hecho cada vez es más común que los autores hagan un arreglo con las editoriales y decidan que si bien entregan el copyright de la impresión en papel se quedan por ejemplo con la versión IPAP una persona que vive acá en Cataluña que es un genio que se llama es un argentino se llama Hernán Cachari Hernán Cachari llegó a un arreglo con Planeta de que todo lo que él tiene como IPAP o todo lo que tiene en su blog que es lo mismo que está en los libros publicados él los regala y no hay ningún problema se convive con ese modelo híbrido mixto o sea uno puede vender el papel y puede regalar el IPAP y vos decís ¿y eso te perjudica la venta? no porque hay gente que quiere leer en papel y muchos de nuestra generación ante la opción prefieren leer en papel entonces vos a venderle papel y puedes tener el IPAP ¿se oye? sí bueno usted ha puesto como ejemplo del big data político la campaña de Obama y yo de lo que conozco de la campaña o de las campañas en Estados Unidos es que van muy vinculadas también a la recaudación de fondos casi casi el que gana es el que consigue más fondos para financiar su campaña y en el caso de Obama sí que también fue quizá rupturista respecto a los republicanos porque no fue tanto el apoyo de grandes corporaciones como de puerta a puerta de la gente entonces mi pregunta era con todo este tema del big data que por una parte está monopolizado en cuatro grandes corporaciones por otra parte este modelo que usted nos ha planteado de big data político hasta qué punto podemos decir que eso es replicable o es accesible a otros tipos de sociedad como es la nuestra la de Cataluña o la de los países del sur de Europa eso por una parte y luego por otra parte también me pregunto usted ha puesto mucho el énfasis en la importancia de la educación y qué habilidades se deberían de procurar y de la importancia del cambio educativo cuando estamos también en recortes educativos en recortes de investigación y desarrollo estamos invirtiendo en casinos más que bueno quiero decir que se están cambiando esas prioridades y a mí me preocupa también el qué modelo de ciudadano puede llegar a generar toda esta era digital y qué modelo de sociedad porque no hemos resuelto los problemas antiguos como usted bien decía pero aún tenemos que inventar los nuevos entonces hacia qué modelo también de ciudadano y de sociedad nos lleva toda esta era digital Sí, bueno respecto de lo de Obama yo me hice esa pregunta para América Latina y para Argentina en Argentina el gobierno tiene un control de la información absoluto no hay ninguna transparencia no hay ningún interés en facilitar todo este tipo de desprogramación etcétera en España yo creo que está mejor porque hay más sistematización hay más hay más archivística también hay que ver los intereses de los partidos efectivamente Obama la novedad de la campaña de Obama es que recaudó el 90% y estamos hablando no me acuerdo si eran 500 o 1000 millones de dólares por internet a través de contribuciones de 5 dólares llegó a tener un ejército de 1.200.000 voluntarios una cosa muy potente en términos de movilización pero bueno me parece que si bien la historia de transparencia de datos de Estados Unidos es mucho mayor no nos olvidemos que Estados Unidos también tiene Homeland Security que tiene ahora manipulación de la información que tiene Guantánamo que tiene un montón de cosas y no son tampoco ninguno santos y el ejemplo de Snowden que fue un desastre para Estados Unidos en términos de espionaje y en términos de cómo maneja la información etcétera y también las dudas acerca de la eficacia de Obama que termina su mandato y hace ese golpe histriónico de reconciliación con Cuba que va a quedar con mucha presencia pero ha tenido un montón de problemas en respecto entre lo que prometía también por eso te decía lo eligieron y en las últimas elecciones pierde las mayorías entonces el Big Data parece que sirve para ganar elecciones pero no sirve para mantenerse en el poder respecto del tema educativo y eso que estás planteando y los recortes acá hay un error de base el error de base es imaginar que el gobierno o los gobiernos se invierten más en algo hacen esa tarea más eficiente ¿no? ahora y en cualquier momento los gobiernos son tremendamente ineficientes yo no digo que la empresa privada sea más eficiente podemos discutir métricas pero los gobiernos son tremendamente ineficientes los gobiernos tienen una habilidad increíble para despilfarrar pero enorme grandes inversiones y bajísimos impactos las reformas educativas sucesivas en España son el mejor ejemplo van para un lado van para el otro hacen esto hacen lo otro prueban ensayan etcétera qué sé yo los resultados después son globales de la sociedad en su conjunto si la educación fuera tan bien la España tendría que ir mucho mejor va para este lado España o cualquier otro me acuerdo de España porque la Argentina copió toda la reforma educativa del 90 español literalmente para hacer trayectos técnicos profesionales fue un desastre después a los 5 años abandonó todo lo que se intentó hacer etcétera entonces a mí me parece que lo que tenemos que repensar es quién es el sujeto de los procesos educativos son los profesores es el Estado son las escuelas ese es el viejo paradigma como que estaba localizado ahí ahora donde se aprende en todo momento donde se aprende en todo lugar donde se aprende en cualquier tipo de actividad donde chicos chiquititos de 2 o 3 años saben una cantidad de cosas saben y saben hacer una cantidad de cosas increíbles yo me acuerdo del hijo de Martín Barzaski que vive en Madrid el chico tenía 10 meses y le encantaba ver trenes en Youtube trencitos a él le gustaba ver los trencitos entonces primero el padre le buscaba los trencitos después el hijo ya encontraba los trencitos tenía un año y empezaba a profundizar en los trencitos chicos de 2 años de 3 años que van buscando las cosas tengo una amiga en México abuela y se lleva la nieta los fines de semana la nieta le roba el iPad y empieza tiene 2 años y la mujer dice ¿cómo hace? ¿cómo encuentra las cosas? ¿qué pone? etcétera hay un tipo que se llama Egan y él hace la siguiente propuesta y eso no tiene que ver con plata ni con presupuesto ni nada dice las escuelas están acostumbradas a una educación generalista superficial se chapotean 30 temas 40 temas lo decíamos las capitales dice yo estoy convencido Kieran Egan se llama E-G-A-N Kieran Egan yo estoy convencido y su libro tiene muchos libros este libro se llama Aprendiendo en Profundidad dice yo estoy convencido de que las sociedades cambiarían en forma brutal si los chicos desde primer grado de primaria se especializaran en un tema el que les interese miren que los chicos chiquitos a uno le gustan los sapos a los otros le gustan jugar con esto jugar con otro etcétera dice imaginemos lo siguiente los profesionales de esta sociedad se forman a partir de los 19 años porque la escuela no sirve para nada en términos cognitivos en términos temáticos sirve como socialización sirve como como decía Mariana Walsh como depósito para que los chicos no hagan lío en la calle para que se hagan amigos etcétera pero en términos profesionales que les dicen los no solamente cuando entran en la universidad cuando salen de la universidad que le dicen cuando los contratan bueno olvídense de todo lo que aprenden en la universidad ahora vamos a a ponernos en serio entonces si la universidad no sirve demasiado en términos profesionales el secundario sirve menos como hacemos para que el secundario sirva o el primario sirva y él decía esto que los chicos se especialicen y a lo largo de toda la primaria y secundaria que sean maestros de algo que les interese de matemáticas o de 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 biología o de lo que sea el chico todos los años aparte de aprender el currículum se va especializando en algo cuando tiene 17 18 años sabe más de ese algo que cualquier experto universitario 5 o 10 años después y eso es a un costo nulo porque vos perfectamente podés hackear parte del día para que los chicos se especialicen claro tiene problemas organizacionales tiene problemas de 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 cómo se hace una clase donde todos hacen algo diferente tiene problemas en términos de de cómo el chico va a hacer algo que le guste después el resto cómo lo va a procesar hay muchos problemas de 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 funcionamiento pero no es imposible y ya se está haciendo si el chico se especializa desde algo va a tener rigor va a tener profundidad se va a sentir seguro va a poder dialogar con pares adultos un montón de cosas en vez de estar picoteando por todos lados ir a lo de ferrés no industria del deseo para ferrés un buen docente tiene dos características tiene tanto poder de comunicación como un periodista un actor alguien que es un hombre público etcétera y sabe mucho de inteligencia emocional sabe cómo engancharse con el deseo del chico y eso no es un tema de presupuesto yo no tengo tecnología ponele no tengo conectividad no tengo computadoras ¿es un problema? para mí no yo puedo hablar horas y horas sin nada y y y no hablar yo dejar que hablen los otros que es más importante y que hagan cosas etcétera entonces no me hace falta la computadora es interesante bueno para ilustrar como vimos hoy para ver ejemplos para navegar si está bueno es mejor pero no así que la computadora hace diferencia si la diferencia hace de vuelta como vos en vez de tecnologizar la educación pedagogizas la tecnología esa es la consigna cómo se pedagogiza la tecnología cómo se politiza la tecnología cómo se economiza la tecnología yo creo que ya hemos llegado al final Alejandro ha sido un 3 por 1 realmente realmente has tocado los temas que yo creo que veníamos a escuchar y nos vamos ahora ya como decíamos al principio un poco más sabios el día 9 de marzo por favor no podéis faltar aprovecho para anunciar Carlos Alberto Escolari él sí que no ha estado aquí el lunes pasado se le publicó su último libro ecología de los medios tiene resonancias de Mallujan igual que con Alejandro podemos mirar lo que está pasando con internet con Carlos Alberto Escolari habla de transmedia de los nuevos medios ha mencionado Alejandro que en pocas semanas van a hacer van a reeditar un MOOCs abierto sobre series que lo hace con Jordi no me acuerdo el apellido Collor de Carrión centenares miles de personas lo hicieron la primera vez lo van a volver a seguro es súper interesante invitaros a que estéis porque yo creo que valdrá la pena y muchas gracias por vuestra asistencia aplausos 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 gracias aplausos